Universal es un sensor que va a permitir que todos los objetos cotidianos que nos rodean sean inteligentes. Tiene unas reducidas dimensiones y vamos a ser capaz de acoplárselo. Ese sensor va a medir un conjunto de información, a partir de ahí se van a subir a la nube para ofrecer al usuario todas las estadísticas de uso de dichos objetos. Mi nombre es Ángel Sánchez Díaz, soy uno de los cofundadores y director general de Gixme, que es una empresa tecnológica que se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de tecnología IoT o Internet de las Cosas. Si queremos hacer que nuestra puerta a ventana sea inteligente, lo único que tenemos que hacer es pegar el accesorio y después el sensor, enroscarlo de esta manera. El sensor captura la información y transmite a la base de carga a través de Bluetooth, que es capaz de subir la información directamente a la nube a través de diferentes tecnologías móviles, como por ejemplo son Wi-Fi o Narroban IoT. Voy a poder, por ejemplo, definir una serie de armas en tiempo real para conocer si esa puerta o ventana ha sido abierta, por ejemplo cuando estoy de vacaciones o a partir de una determinada hora en la oficina. Lo que hace único a este sensor universal es que, al igual que hace inteligente a tu puerta o tu ventana, puede hacer inteligente a tu ropa. Si no la ponemos en nuestro bolsillo, en nuestro bolso o en nuestra chaqueta, podría hacer, por ejemplo, que en tiempo real pudiera tener las estadísticas de uso, con qué frecuencia la utilizo y además valores asociados a mi rendimiento fitness o al contexto que en definitiva yo quiera tener en ese determinado momento. Puede hacer inteligente a otro objeto, por otro lado, muy cotidiano en España, como puede ser una pala de pádel. De tal manera que si se lo acoplo al mango, en este caso, permite conocer estadísticas de juego muy útiles, como el número de golpes, la velocidad con la que ejecutamos y, en definitiva, que nos ayude a conocernos y a mejorar. Si se lo ponemos al casco de un obrero, el obrero pueda estar notificado simplemente a través de una vibración cuando esté cerca de un elemento, tanto fijo como móvil, de peligro, que pueda causarle daño. Este podría ser el ejemplo de lo que es una silla inteligente. Estadísticas concretas de en qué silla se sienta más la gente, por un código de colores. Vamos a ser capaces de identificar quién es la persona con los dotes de liderazgo más claras simplemente por el hecho de saber con qué frecuencia tiende a liderar salas de reuniones dependiendo de dónde se siente. Y, al final, lo importante no son los casos de uso que nosotros hemos desarrollado, sino los que se le van a ocurrir al propio usuario, porque esto no solamente es un dispositivo hardware, sino también un ecosistema software que estamos desarrollando de tal manera que el usuario, pudiendo configurar a través de widgets y de una manera muy sencilla qué tipo de estadísticas, de qué forma y con qué frecuencia quieres recibirlas, etc.